Los mineros van cambiando su precio constantemente y esto se debe a eventos como lo son los minipasses o eventos donde te dan ese minero a un bajo precio, como lo son las ofertas semanales o las ofertas flash, que es lo mismo pero bueno. También tenemos eventos donde cada día nos dan regalos a precios exageradamente bajos y cada día van cambiando de objeto como lo son mineros, baterías, cajas de RCT o RLT. Por eso hoy te traigo el video actualizado del top de mineros de 10 a 20 RLT. Recordemos que no saldrán mineros con merch o sin bonus, debido a que son otras categorías y aparte buscamos el bonus de poder, así que se les dará prioridad a mineros con bonus sobre el poder. También agregue una sección extra que son los precios ideales, ya que actualmente el mercado es muy alcista y por ende los precios de los mineros están algo elevados, así que el precio ideal es el precio en el que tú tienes que comprar ese minero. Ejemplo, si un minero del top está en 19 RLT pero su precio ideal es de 17 RLT, no lo compres en 19, mejor espérate que salga ese minero en algún evento y por ende va a bajar su precio a ese precio ideal, ¿me entiendes? A parte de que puedes comprar otras cosas en lo que ese minero deseado baja su valor, después de esta explicación vamos con el top. El top está ordenado de los mineros más baratos a los más caros, así que empezamos con el top 10, el cual es el after party, un minero que ha salido en muchos eventos y por ende su valor ha decaído. Nos ofrece 125 Tera Hashes y un bonus del 1% por un valor de 11 RLT y por cada RLT invertido en este minero recibiremos 11.48 Tera Hashes siendo el mejor minero en este rango de precios, así que si no lo tienes, ¿qué esperas? Vámonos a la nieve, donde podemos hacer muñecos de nieve, igual que este minero, el cual es el Snowly Bogly, el con el top 9 con un poder de 65 Tera Hashes y un 1% de bonus, siendo el peor de esta lista, pero tomemos en cuenta que estamos en un mercado alcista, así que solo es cuestión de comprar estos mineros en su momento más barato. Su rentabilidad es de 5.05 Tera Hashes por cada RLT invertido y su precio ideal a comprar es a los 12 RLT, así que pasemos al siguiente minero. En el top 8 tenemos a Eldrindemonisher, con un poder inferior siendo de 70 Tera Hashes, pero con un bonus elevado siendo del 2%, convirtiéndolo en uno de los mineros con más bonus de esta lista. Su rentabilidad es de 5.21 Tera Hashes por cada RLT invertido, siendo de los más bajos, pero por el bonus vale la pena. Recordemos que el bonus siempre será lo que más te va a ayudar en un largo plazo. Su precio ideal son los 13.5 RLT o cercano, con todo esto pasemos al siguiente de la lista. El top 7 lo ocupa el Happy Esther, tiene un valor de 13.44 RLT, nos da 80 Tera Hashes y un 1% de bonus, así que por cada RLT invertido recibiremos 6.46 Tera Hashes, su precio ideal a comprar es a los 12.5 RLT. Pasemos con el próximo. Tenemos al top 6 y es el de Minertau, tiene un poder de 100 Tera Hashes y un 1% de bonus, cuesta actualmente entre 14.5 a 15 RLT y por cada RLT invertido recibiremos 7.37 Tera Hashes, teniendo una rentabilidad algo elevada para un mercado alcista en estos momentos. Su precio ideal son los 13 RLT o cercano. El siguiente del top es el peor minero de todos con el top 5, el Millie, con un poder de 70 Tera Hashes y un 1.5% de bonus, con la peor rentabilidad de 4.51 Tera Hashes por cada RLT invertido. Su precio ideal es de 13 RLT o menos. El top 4 fue sacado de un videojuego, y si, es el Creeper, con un poder para nada malo de 90 Tera Hashes con un 1.5% de bonus, un valor de 16 RLT y con una rentabilidad de 5.71 Tera Hashes por cada RLT invertido. Su precio ideal es ahora con sus 16 RLT. El siguiente de la lista es el top 3, donde nos vamos a las profundidades y encontramos a un pulpo malvado. Y es el Evil Topus, con un poder de 100 Tera Hashes y un bonus del 1%, con una rentabilidad de 5.94 Tera Hashes por cada RLT invertido. Y su precio ideal son los 16 RLT, igual que el Creeper. Y ya entramos a los últimos puestos de la lista. Nos vamos a los años retro con el Retro Knight, teniendo un poder de 95 Tera Hashes y un bonus del 2%, siendo igualmente de los pocos en esta lista con este bonus, un valor de 17 RLT y una rentabilidad de 5.7 Tera Hashes por cada RLT invertido. Su caso es el mismo que el Dream Demolisher, ya que tiene poco poder, pero un bonus bastante bueno. Y su precio ideal serían los 16 RLT o menos, ocupando el top 3. El Priscilla ocupa el top 2, siendo un minero con 1.5% de bonus y un poder de 100 Tera Hashes. Su rentabilidad es de 5.7 Tera Hashes por cada RLT invertido. Y su precio ideal serían los 16 RLT, siendo el top 2. Por último tenemos al Survivor, con un buen bonus del 2% y un poder de 75 Tera Hashes. Su rentabilidad, de hecho, es la más baja con un 3.92 Tera Hashes por cada RLT invertido. Pero tomemos en cuenta que al tener un bonus bastante alto, le da un plus. Extra siendo un gran minero, no por su poder, sino por el bonus. Recordemos que el bonus es lo más esencial en este juego y su precio ideal son los 16 RLT, siendo el top 1. Con este minero finalizamos la lista. Ahora, si compramos todos los mineros de la lista, nos costaría 169 RLT aproximadamente. Y recibiremos un poder de 970 Tera Hashes, casi un PH y un bonus totalmente abrumador del 15.5% Y dándonos una rentabilidad de 6.63 Tera Hashes por cada RLT invertido. Estos datos son de una cuenta que apenas va iniciando en Rollercoin. Me refiero a que tomo en cuenta que tengo 0% de bonus y 0% de poder. Así que si tienes un mayor bonus que ese 0% y más poder, estas rentabilidades son incluso mayores. Así que ahora ya sabes cuáles son los mejores mineros para comprar del rango de 10 a 20 RLT. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal y denle like al video. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. O cuando estamos en directo, que el día de ayer se sortearon 100 RLT en vivo. Así que si no te lo quieres perder, vete suscribiendo. Con todo esto, nos vemos hasta la próxima. Chao.